Hola buenos a todos, vamos a continuar con Persona 3 Y antes de nada A ver el volumen Anda, ¿puedo volver a la meditación desde aquí? Primera noticia Voy a guardar en la segunda ranura Que no se lie parda y tengamos que a lo mejor mandar el vídeo a la mierda Y decir, uy, vamos a repetir lo que no pasó nada 8 del 7, ¿tengo nuevas misiones? ¿Me dieron ya nuevas misiones? Tengo que ir a Tartarus, pero me parece que hoy Misur no estaba y no podíamos ir a Tartarus o algo así No me acuerdo Tengo a Orfeus, que lo he subido de nivel para que me cueste nada más que más dinero sacarlo para hacer fusiones luego Lo cual va a ser totalmente inútil Pero hay que ir a Tartarus, pero creo que hoy no puedo ir a Tartarus Están conspirando... De hecho, como creo que hoy no puedo ir a Tartarus, ni siquiera lo voy a intentar ¿Qué tal con los cómics? ¿Ahora estás cabreado? ¿Eh? ¿Tienes algún orden para mí, jefe? Efectivamente Voy a limpiar el retrete Lo acabo de utilizar Y... Está hecho unos zorros No me hacen ni caso Vale Vámonos Estoy cansado Eh... Debería dormir pronto Ah, estoy cansado Porque el jefe fue en la última noche No me dejan ni a Tartarus Hay que ir a la siguiente Vale, por eso no he podido ir a Tartarus porque estamos cansados todos Y ya está Pero me voy a ir a Paulonia Y voy a tomarme un delicioso café O karaoke O... Seguramente karaoke Aunque dentro de nada voy a pillar con el karaoke la tontería al café Sorprendentemente Pero no me queda mucho para aumentar todas las estadísticas y las movidas Ah, 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 una cosa Quiero ver si tengo las misiones nuevas ya Que es posible que me las cierran ya, eh Julio, no junio ¿Qué he dicho? ¿De qué estoy hablando? No sé Eh... Bienvenida a la sala terciopelo Es fenomenal ¿Tienes alguna petición? Creo que aún no me las ha dado Esta me la dio ya antes ¡Ay! ¡Darle de comer al gato! Tengo la comida desde el puñetero principio del juego Crear a Betala con Marahi Y sí, ya me dan las siguientes misiones Cosas que hacer en el tercer bloque Tenía que coger las misiones para que me dieran los objetos los enemigos Porque es probable Y esta la tengo que cogía Estúpidamente Porque si cogí las misiones de ir a la enfermería ¡Hm! Sigo enfermo solamente para Para completar la misión de lo de ir a la enfermería Una pregunta Lo de ir a la enfermería Es... No bebiéndose la bebida, ¿verdad? Si no te bebes la bebida y tienes la misión cojía de la bebida de... La pócima esta o lo que sea Esta Cumples la misión, ¿sí o no? Lo... Llegamos a dejar como seguro Porque no me acuerdo si lo dejamos como que era seguro Que era como se hacía Porque la puedo hacer Y esta no sé cómo hacerla, ni idea Honestamente Pero bueno Tendría que cancelarla Como me sobra la pasta Volveré a ir una vez a la enfermería más Lo que quiero decir Que hoy es... No, es que estudiar por la noche Es que cuenta como que me ha costado pronto Estudiar por la noche Será totalmente inútil Hay que dejar de... Hay que no tomar la medicina Vale Fantástico Pues voy a hacer eso Voy a ponerme enfermo a posta Estudiando por la noche Y yendo al karaoke Acabo de derrotar a un jefe Me voy a cerrarlo al karaoke Voy a dejarme la voz Y me voy a poner enfermo Y luego voy a estudiar por la noche Voy a hacer como que estudio Porque no sirve de nada estudiar Si estás Enfermo Y bueno El resto de misiones las cogeré Cuando vaya a ir a Tartarus Darle de comer al gato La puedo hacer cuando quiera Y esta La katana La tengo que hacer en Tartarus Pixi Y una persona Y... ¿Cómo se llame? No me acuerdo el nombre Pero sé cuál es Si veo la imagen En otras palabras Tengo que ir a Tartarus muchísimo Vámonos Átomos Vea el laboratorio que está en los talleres Vale Mañana Cuando esté totalmente enfermo Iré a todos los sitios Ahora voy al karaoke ¿Quieres cantar en el karaoke? ¿Que se te ve cara de enfermo? Claro que sí Por Dios Vamos a enfermar muchísimo Luego ¿Qué puedo hacer para que se me pase la enfermedad? ¿Rezar? ¿O dejar que pase unos días? A lo mejor te voy a ver un poco en el Tartarus Pero que le den ¿Qué es lo peor que puede pasar? A lo mejor puedo ir al váter Aunque no iré al váter Al principio Tengo que ir a tomarme la medicina de verdad ¿Estás cansado? No parece que te sientas bien Estudiar Hay que sacrificarse Número uno de Japón Decías estudiar Va a resultar totalmente útil Porque estoy jodidamente cansado Estás cansado y no parece que te puedas concentrar Intentar estudiar esta noche Es una pérdida de tiempo Fantástico Tienes sueño Has estudiado suficiente por la noche No subes de nivel Ni subes de nada Literalmente lo he hecho para seguir cansado mañana Pues si me acuesto temprano Pues ya no estoy cansado Y ya no puedo ir a la enfermería Y ahora probablemente me sienta enfermo No, solo sigo cansado Bien, eso es mejor La enfermedad es muy chunga ¿Rumores? Escuchas una conversación El sol de la mañana es tan refrescante La luz del sol reflejándose en las ventanas es Una belleza Es porque el edificio No fue construido hace tanto tiempo Y todavía Todavía está todo brillante Todo Todo Pulío Y fantástico Y maravilloso ¿Sabes? Oí de mis parientes que hubo una explosión aquí hace 10 años Y tuvieron que cambiar el edificio después de eso Pero Hay algo más Además Alredor de esa época Un montón de estudiantes dejaron de ir a la escuela Tal vez por eso es por lo que pusieron el nuevo edificio Para empezar de cero ¿Una explosión? ¿Alguien la cagó en el laboratorio de química o algo? Tuvo que ser una lección bastante peligrosa Fantástico Sí, hace 10 años pasaron cosas chungas Y a partir de... Y este mes Va a ser la trama Hace 10 años pasaron cosas chungas Y ya está ¡Hombre! Hablemos de la... Era... Heian... ¿Cómo se llame? Hoy no perderé mucho tiempo en esto Así que presta atención En 794 El Heian Kyo fue establecido En 894 Abolieron las embajadas imperiales de la China Puede que ponga algo de esta sección en el examen de la semana que viene Estoy bastante... O sea, me siento vago De todas formas Vamos al feudalismo Escuchar Atentamente Porque esto tiene que ver con los orígenes de los samurái Te elijo a ti, polleces Vamos a ver lo que sabes Chan, 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 chan ¿Qué ley sirvió como fundación del... Del nacimiento del feudalismo? Este porque suena más largo El conde Ney Nesizankou Claro, evidentemente ¡Yu! Bien Lo has recordado Tiene Un nombre muy largo, ¿verdad? Pues lo he cogido nada más que por eso Porque era el más difícil de decir Esta ley fue establecida porque La ley anterior El Sanseisin Nohou No ayudaba Los agricultores Se volvieron vagos No es que eso fuera inusual para la época Pero Y eso es todo de la era Eiyan Haz la respuesta correcta Ha sido Ha sido totalmente aposta Espera un momento Voy a mover el chac Si no, no veo un pijo Vale Ha sido totalmente Aposta Ahora me va a decir Ahora ya no estás cansado o algo Y me cagaré en su padre Hace mucho que no me piden dormir en las clases Ahora que lo pienso Hombre, cocinillas Te vi el otro día por la calle Y no te hablé A lo mejor tenías que hartelo tomado Como algo personal ¿Quieres hacer algo? No Ya veo Quería presentarte un menú estupendo Si cambias de idea Encuentra en el sitio de siempre La comida espera Este Por ahí tal vez debería ir a Paulonia Pero Probablemente no Porque voy a que me droguen Muchísimo El enfermero Y ni siquiera voy al váter Que si no la cago Y seguro que me pongo bueno La vez que no quieres Es que no falla Pero es que el váter Es tan llamativo A ver Voy a ir primero a hacer las cosas de hacer Y luego ya quedaré con alguien No había nadie en el pasillo de la clase Que raro Aunque hay examen la semana que viene No sé si mucha gente querrá quedar Empieza a haber menos gente Va a quedar como Estudia Mangurrián Maldita sea Aunque tengo buen nivel esta vez Estudios Y con un poco de suerte Hasta me darán una recompensa y todo Vale, no quería venir aquí pero Supuestamente he podido ir al laboratorio de ciencias ¿O cuál era? ¿Para conseguir el esqueleto? Está cerrado Te pregunto si es por los exámenes Vaya por Dios He cogido la peor época Para intentar hacer esto En el laboratorio Uh, la puerta parece que está desbloqueada Hoy Oyes voces dentro Bueno ¿Qué podemos hacer con él yo? No podemos quemarlo Porque eso Liberaría Tóxicos Nocivos Tal vez solamente deberíamos tirarlo ¿Te gustaría entrar? Sí No veo ¿Por qué no? ¿Esto hace que pase el tiempo? Generalmente estas cosas no hacen que pasen el tiempo Pero para no arriesgarme Sé que lo del enfermero que lo hice hace poco No adelanta el tiempo O sea que Voy a ir a ver al enfermero ¿La recompensa es cuando dices todas las respuestas sin error? ¿Solo? Eh Es que generalmente las respondí todas sin error Si las respondí todas sin fallar Lo que pasó es que Era mediocremente estúpido La última vez No estoy suficiente Pero la he estudiado Ahora las respuestas que contesta automáticamente Ani de polleces serán buenas ¿A dónde pijo estoy yendo? A la oficina esta ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué tenemos aquí? Es amor Es amor Vamos a probar la misma medicina que la otra vez Es literalmente la misma medicina Esta frase ya la he visto por tercera vez Bébete esto, bébetelo No, gracias Esta es no Me voy a plantar y no me lo voy a beber Pero te lo voy a robar Me lo voy a quedar ¿Qué quiere decir que no te lo sabes beber? ¿Eres un cobarde? Incluso Alguernón Se lo bebió Ese ratón normalmente quieto Esta es que la primera vez no me lo bebí Porque pensaba que me iba a llevar la medicina Esta frase también la hemos visto No estoy seguro de que sea Seguro beberla Pero toma Toma una brieja medicina Que encontré por ahí Powerful drug Esto sí que es la mierda Antes me daba una medicina genérica Ahora me ha dado una medicina Que ponía medicina potente O droga potente O sea que esto es bueno Ahí debería ir al váter Cuando te quedas dormido en clase Y perdías las puntas de respuesta No Cuando te quedas dormido en clase Nunca hacen preguntas-respuestas Cuando te puedes quedar dormido No hacen preguntas de responder Te cuentan una historia genérica Y te suben una estadística Pero no hacen preguntas Nunca de preguntas-responder Puedes dormir todas las putas veces en clase Y responder a todas las puntas que te hacen en clase Son mutualmente exclusivas No te sientes bien No me ha servido de nadie ir al váter Pero tenés que intentarlo Y ahora vamos a coger el esqueleto este Y completar las dos misiones estas Que están ocupando espacio nada más Y no me vale empanar Y necesito hacer misiones en Tartarus De llevarme los cuartos Vale, puedo repetir esto ¿Qué hacemos con esto? Lo quemamos Venga, vamos a quemarlo Entrar Oh, hola, polleces, ¿verdad? De la clase de junior Del segundo año, vamos ¿Tienes interés en este modelo anatómico? Estamos a punto de tirarlo Es viejo y feo Y los estudiantes piensan que Que les da miedo No puedo decir que estén en desacuerdo con ellos tampoco Pero si prometes no hacer ninguna locura con él Te lo puedes quedar Nada que no Le voy a prender fuego Le voy a poner un carrito de estos de la compra Del supermercado Y lo voy a tirar por las escaleras Eso te pasa por darme cosas Que no tenías que darme a lo mejor Por favor Cuida bien de él Estamos a punto de Estamos a punto de irnos Así que si nos permite Si nos disculpas Nos vamos He conseguido un modelo anatómico Y nadie sabe dónde me lo he metido Pero bueno ¿Y con quién quedo? Porque no había nadie para quedar Estaba el Cocinillas y ya El resto Los clubes están cerrados Porque no están Porque no hay clubes Cuando falta una semana Y estudiar Estando enfermo Va a ser una tontería Lo mejor sea que quedo con el Cocinillas O a ver si está la mulata No está la mulata Porque técnicamente También está estudiando Así que debería ir a ver Al Cocinillas Vamos Vaya A lo mejor Puedo ir a ver a los abuelos Espera Que se me había olvidado Puedo ir a recordar a los abuelos Que su hijo está muerto O intentar secuestrar a la chiquilla Probablemente inútilmente Como La última vez Que no me sirvió para absolutamente nada Abuelos con el hijo muerto Secuestrar a la chiquilla O Irme con el Cocinillas Que me ha hablado A medio de clase O sea que a lo mejor Tiene evento Puedo rezar para ponerme bueno Aunque bueno Dormiré hoy pronto Y ya está Se soluciona todo así Ande voy Abuelos Cocinillas Que es evento seguro Pero es que últimamente No era tan seguro Los eventos estos La gente venía a dar por saco Y luego no tenían nada que decir ¿No? ¿No ha pasado alguna vez? Secuestrar a la chiquilla El Cocinillas Oh Dios La historia de Cocinillas es ridícula Pero bueno ¿Qué hago? Chiquilla Vamos a rezar Vamos a rezar Ahí Ah no Esperad ¿Sabéis lo que voy a hacer? Primero voy a cumplir las dos misiones que tengo que cumplir Que al fin y al cabo eso no gasta tiempo Y luego a lo mejor voy a darle de comer al gato Que no sé si tarda No sé si Si es un evento que tarda un día o algo así Pero la comida del gato la tengo Y es otra misión que puedo hacer inmediatamente ¿Dónde mierdas he venido? Tenía que ir a Paulonia Vamos a hacer las misionecillas estas que hay que hacer Ya que estamos Mientras tenemos tiempo ¿Sabéis lo que voy a hacer también? Comprar en la tienda ¿Cuánto dinero tengo? No tanto como una vez tuve Pero voy a ir a Tartarus Dentro de poco Un arma por lo menos No me vendría así muy mal del todo Por lo menos los puños o algo así de Aunque puños tengo unos nuevos de hace poco Para Akihiko Que es el único que va cuerpo a cuerpo técnicamente Peticiones Ah, he visto que has completado una petición Deja que la marque Oh, me lo has traído Esto es de lo que todo el mundo tiene tanto miedo Es un modelo anatómico Pensaba que ibas a sacar la medicina del enfermero Es solamente una réplica del cuerpo humano No entiendo por qué la gente Que encuentra la gente tan repulsivo de ello Si me preguntas Es bastante encantador Ups, la cara se ha caído De todas formas tienes mi gratitud Lo cuidaré muy bien Por favor, haces a tu recompensa ¿Podrías colgar las cosas? ¿La mierda que te voy dando? Las podrías ir poniendo aquí de decoración En la sala de terciopelo Sería estupendísimo Sería súper entretenido Ir viendo todas las chorradas aquí Acumulas Nada más que mierda Vale La otra petición Oh, la poderosa medicina Parece bastante venenosa ¿Puedo probarla? Sé mi invitada Oh, la forma en la que defiende por mi Tráquea Qué cocción tan increíble Siento como si pudiera matar a un hombre Es una medicina impresionante Por favor, acepta tu recompensa Dime que es dinero No es dinero Fantástico Algo más Sí Ya que estamos de perdidos al río Nada más mierda Misiones Darle de comer al gato Está fácil La recompensa es Absolutamente ridícula Pero bueno No hay fecha límite Pero sugiero que no pierde demasiado En completarla Sobre todo porque el gato se puede morir De hambre Uh, esto es nuevo Por favor, me puedes comprar Un reloj de platino De tu mundo No pides nada ¿Sabes? Oiga Joder Bueno Ea Crear petala con Marahi Esta la podré crear eventualmente De hecho seguramente la pueda crear ya Tengo que mirar luego si tengo Marahi en alguna persona Pero Tengo Marahi Definitivamente en un par En Pirojack Que se combina muy bien con otras personas Y salen Cosas interesantes Seguro que la puedo hacer El cuarto documento Derrotar a cosas Ey Me gustaría escuchar Una canción que está asociada con tu escuela Y me estás dando un arma De un tipo que todavía no tenemos Y que es un poco casi spoiler Pero vale Eventualmente Ni siquiera Creo que esta misión no la llegué a hacer nunca En el de la PSP No tengo ni idea ni cómo se hará Vale Pero ahora no voy a coger más de lo que pueda hacer Cuando vaya a ir a Tartarus Como hay una puerta Lo 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 hago ahí Como puedo ayudarte Vámonos a Tomos Y ahora Me voy a la chiquilla Que fue lo que más gente decía que fuera Se costó chiquillas Vosotros mismos Hay Bueno puedo mirar si está el reloj de platino En la tienda Quietos paraos ¿Quién me lo venderá? ¿El enfermero? ¿O el policía? Imagino que el policía Técnicamente es equipación Oye policía ¿Qué es esto de traficar con relojes y cosas así? Creo que esto se sale un poco de tu De tus deberes oficiales a lo mejor ¿No tienes cosas nuevas? Sí tiene cosas nuevas Es bastante peor que lo que tengo Porque la espada que me cree es bastante cheta A lo mejor el arco El arco a lo mejor sería bueno Porque Nah Que vayan a magias El resto de gente Que les den por saco El reloj se compra en el blue ¿Cómo? Podéis reestructurar la frase esa en español Porque no me he enterado La de la música la tomas Y un salón enfrente de tu salón de clases Y te dan la música No 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 No, ni idea Alguna armadura no sería mal Joder No tengo dinero y tan acá No me perdonarás si no lo vuelvo a comprar en la tienda O sea que Sea mejor En la tienda de al lado ¿Venden cosas? Todos locos Anda coño Yo creo que en la PSP entré una vez y no entré nunca más Accesorios Fíjate que cosas No saben lo que inventar No se me hubiera ocurrido entrar aquí nunca jamás Si es que los accesorios Lo de Megafuerza y todas estas mierdas Lo de Megamagia y todo esto para Misuru y para Yukari no es tan mal Pero no tiene Oh mira Y puedes Oh estos son los típicos que te dan bufos al principio de la pelea Esto es bueno Pero el caso es que no he visto el reloj o me lo he perdido Me lo he saltado a lo mejor sin verlo Te voy a comprar mucho en la tienda para que me bloquee nuevas cosas A lo mejor es demasiado pronto A lo mejor hasta que no vaya Tartarus La siguiente vez no me da más cosas Y el reloj de platino todavía ni siquiera está Creo que no había fecha límite para el reloj de platino O sea que tampoco pasa demasiado Puedo venderte cosas ¿Quieres un florete elegante? Claro que quieres un florete elegante Y puños Y mierdas genéricas Y esto lo acabo de conseguir ¿Qué hace? Uh recupero un poco de vida en cada turno Estas mierdas son útiles Así que no lo voy a vender Vale Suficiente Y vamos a ver a... Vamos a secuestrar a la chiquilla Que ya va siendo hora Lo mejor de hacerse son los que te bloquean elementos Ya Y en persona 4 lo que molaba es que había objetos que te bloquean Creo que también hay aquí objetos que te bloquean elementos Porque le quitas la debilidad al personal Y entonces estás chetísimo Y la lías parda Pero bueno Secuestrar chiquillas Vamos a rezar Para que por una vez podamos Secuestrar a la chiquilla Pero hoy estamos cansados No sé si vamos a tener los ánimos necesarios para secuestrar a la chiquilla Pero es que El reloj te desbloquean cuando tomas la misión Va a ser caro Es un puñeteo reloj de platino Ahora mismo no tengo los cuartos Ni lo voy a intentar Es un hueco de misión Que ahora mismo no me hace falta tener ocupado Solo puedo hacer 3 a la vez Hola La última vez que hablamos ¿Tú crees que Que camisa de rayas está bien? ¿Te refieres al emo? El otro emo El drogas Dice que solo viene los domingos Y no puedo venir ese día Quiero jugar con él también Pero hoy jugaré contigo Oye no habrás visto un boli Perdió Vamos a jugar con ella ¿Qué debemos hacer? Jugamos a Dame el boli Que le has robado Al drogas ese Que no quiere ser amigo mío Ey Esto parece nuevo Chuf Oh Creo que había eventos especiales Si 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 Hablabas con la gente El día de su cumpleaños Creo O esto es una frase de historia O esto es una frase de historia y ya está ¿Sabes que fue mi cumpleaños el otro día? Por lo menos mamá y papá no se olvidaron de mi cumpleaños este año Se acordaron Se acordaron Madre mía Hay que coger las pequeñas victorias Me alegro por ti Nadie se podría olvidar de ti Eres bastante olvidable Eres bastante ¿Cómo se llama traducción? Ignorable Tal vez Estoy contento por ti Nadie podría olvidarse de ti Es bastante fácil olvidarse de ti básicamente Lo de la pluma Es una pluma Tenía que ser una pluma Tenía que ser emo Mita sea Todavía no se puede conseguir Me voy a cagar en la puñetera madre del drogadicto ¿Cuándo nos podemos drogar? Tenemos que empezar a drogarnos Ya Estamos perdiendo tiempo Estamos estudiando Y estamos Desarrollando las neuronas Cuando las podemos estar Reventando a base de drogas Nadie podría olvidarse de ti Se supone que el año pasado se olvidaron Creo Por supuesto que no Maiko parece muy feliz Mira, salió hasta bien No hemos comido Realmente en familia por un tiempo Solíamos Cenar juntos cada noche ¿Cómo puede ser que mamá y papá no se lleven bien más? Maiko está absorbido en sus pensamientos Te puedes quitar la cartera, ¿sabes? Que esto no puede ser bueno para la espalda Ya sé, les preguntaré Una llamada de estas con un modulador de voz Dice, tenemos a tu hija Danos 100.000 yenes por lo menos en billetes no consecutivos Debajo de una papelera del parque Maiko te quiere muchísimo Y ahora la perturbación es más fuerte Así que le rompemos una botella en la cabeza para solucionar ese problema Y una voz misteriosa en nuestra cabeza ¿Cómo eres tan cabrón secuestrando chiquillas? Y yo soy tú y tú eres yo Y ahora pues hacer Personas mejores de la arcana de la Orcao Nivel 4 solamente Dios, yo juraba que habíamos hecho mucho más con la chiquilla al principio del juego Tu poder para crear personas de estas ha crecido Ya lo he dicho Bien, se lo voy a preguntar Así que tal vez podamos jugar alguna otra vez Bien Volvemos al dormitorio después de la escena tan incómoda esta Aunque ha sido bastante corta, honestamente Pero me parece que sí que había eventos cuando son los compañeros de la gente Podéis esperar que... Ah, es que es... Elizabeth Que suena la musiquita y todo Hola, soy Elizabeth Te tengo para informarte de un cambio en Tartarus Creo que un nuevo camino que estaba bloqueado se ha abierto Pensaba que te gustaría saberlo Sí, pero Tengo que cagar y dormir porque estoy cansado Te deseo un viaje seguro La llamada ha terminado